Estamos viviendo en una sociedad en realidad llena de tanta preocupación, problemas, gente preocupada, angustiada, rodeada de peligros y que constantemente se vive en medio del estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia para ese ser estar a la orden del día en la vida de mucha gente. Algunos apelan al suicidio, otros apelan a las drogas, otros se van por caminos equivocados. ¿Pero qué debes hacer? La respuesta está en el Salmo 120, verso 1, donde dice A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que responde, así que no dejes de clamar a Dios en medio de tu angustia.